Elámbito.com Ellos son un buen equipo y hicieron su fútbol, pero no sufrimos, estuvimos tranquilos y ahorita recuperarnos y pensar ya en el partido en la guerra. ¿Vemos un junior más sólido, más comprometido, más unido, más fuerte, Vivian? Sí, venimos trabajando. Creo que estas finales nos cogieron en un alza, en un mejoramiento bastante importante. Entonces esperemos poder seguir ratificándolo partido a partido. Muchas gracias, Vivian. Entonces.